no bueno chaco fue el comienzo de esa o sea de una era para nosotros con chaco de golpe nos dimos cuenta que estamos girando por todos lados latinoamérica nos ama en realidad lo que nos cambia todo que es el ente bien plan 96 claro 96 porque que era bueno básicamente temas de chaco en versión acústica pero eso volvió a potenciar el disco y hizo que explote de una manera más grande y de golpe nos vimos tocando absolutamente en todo el mundo básicamente cruzamos europa un año después pero tocamos empezamos a tocar eeuu para abajo en todos lados y eso continuó bastante tiempo no perdiste la cabeza en aquellos días no 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 la verdad que no no nosotros con curia que siempre estuvimos agradecidos de del lugar que nos tocaba de saber también que hay mucha gente que que no tiene la posibilidad de vivir de lo que ama estar agradecidos y ser conscientes de eso y laburar siempre laburamos cada vez más y eso creo que se nota en los discos se nota el trabajo se nota en los vídeos se nota que hay laburo que hay que hay pasión que hay ganas y en la que te creíste algo ahí empezó a perder la la parada como quien diría nunca nunca se subieron los espineta un clan familiar a lo que bueno los abrazónicos dicen esa espuma social y que quieren pertenecer que como la crema que a es mentira tuviste consejos de tu viejo ahí en decirte bueno no ojo no te confundas esto puede ser mentiroso medio sí sí falso bueno uno lo va viendo eso hay que mucha gente que mismo no solamente los consejos que te dan lo vas viendo porque me ha tocado estar arriba y después abajo también no decir eso son no pero digo pero digo en la vida viste que de golpe no se nos iba muy bien de golpe no de golpe y te das cuenta como hay gente esbeleta también con eso que cuando estás arriba están ahí después te recortan el rostro y bueno eso empezás a apreciar a la gente real a la gente que tenés al lado a los amigos reales no y la opinión verdad la verdadera la que importa y eso y nunca dejar de no perder el eje digamos no correrse el eje de uno porque estás haciendo lo que haces esto es lo que bueno porque lo haces para ser famoso o para entonces se ha participado si estás conectado con ese con el ser digamos con el espíritu más allá de que tengas turbulencias o lo que sea te mantenés en tu camino